Saludamos a todos nuestros suscriptores de tu canal Tecnimoto.cdi Lo que tú estás viendo aquí en la mesa de trabajo es un motor de un modelo de una Torito VEA de 4 tiempos, modelo 205 Ahora, en este video tutorial nosotros vamos a sacar la culata y vamos a sacar el cilindro, y así que aquí te vamos a dar algunas consideraciones importantes antes de que tú desarmes o saques la culata y saques el cilindro qué herramienta vas a usar, cómo vas a hacer, cómo vas a sacar yo aquí te lo voy a explicar y te voy a dar algunas recomendaciones que son muy útiles y te serán muy importantes si tú eres alguien que te estás iniciando en la mecánica yo te animo a que veas el video pero que lo veas varias veces para que en el momento que tú llegas a tu taller un motor en el cual tú vas a bajar la culata, bajar el cilindro sepas cómo lo vamos a hacer, cómo lo vas a hacer tú mismo y qué punto debes tener en cuenta también para hacer el armado ojo con este detalle, por ser un motor de un modelo 205 no quiere decir que sea menos importante que el modelo de la FL hacia adelante tenga en cuenta eso también, siempre en la vida hay algo más que aprender muy bien, sin más preámbulo entonces, iniciamos muy bien, entonces para desarmar la culata tenemos que nosotros retirar aquí con un dado 13 y una palanca estos tuercas que se encuentran sujetando a la culata luego con una llave 10 vamos a sacar estos dos tuercas de aquí y también estos dos que están sujetando a la culata hay que destapar, hay que abrir aquí con un dado 27 en ambos lados o una llave 27 también, dependiendo de... ok, entonces vamos a sacar este, acá golpe seco listo el otro el otro tiene que meterle golpe seco aquí y listo afloja, ahí aflojo ya ahora, en realidad son cuatro tuercas ciegas pero en vista de que seguramente una ya se robó o se malogró le pusieron pues una tuerca 13 y para que no salga el aceite por aquí le metieron silicona bueno, con tal que funciona, en este caso si no tienes es válido, ¿no? ahora vamos a abrir con palanca dado 27 aquí no te olvides de darle un golpe seco aquí ¿de acuerdo? primero de este lado aquí con un golpe fuerte vamos a abrir la tapa, ¿ya? abrió acá igual también, ¿ya? un golpe seco, un golpe seco y sale, ¿no? y aquí tenemos la tapa de los balancines y ya sacamos esto de aquí y vamos a sacar aquí esta tapita sale la tapa hay que sacar también aquí el templador de cadena y ya sacamos el templador de cadena ahora es importante que tú antes de desarmar un visible solamente vas a cambiar la culata lo pongas en el punto muerto superior me refiero al pistón por ejemplo aquí, ¿no? entonces aquí con la volante mueves mueves la volante y este puntito que tú estás viendo aquí ya tiene que estar alineado con este punto de acá cuenta entonces y ahí te está indicando que se encuentra en el punto muerto superior fíjate aquí ahí te das cuenta este tiene que estar alineado, ¿ya? esto tienes que tener en cuenta también para calibrar los balancines que esto se encuentra en el punto muerto superior y si tú estás armando la culata entonces asegúrate que esto se quede así, ¿ya? alineadito ahí ahora en el momento que tú vas a armar la moto me refiero a que vas a armar la culata este detalle es clave colocar el pistón en el punto muerto superior eso le llaman puesta a punto al motor ¿de acuerdo? si tú no lo armas aquí alineadito entonces es muy posible que tu moto no arranque esto va aquí en el otro lado espero que lo logres ver hay dos líneas ahí ya cuando esas dos líneas están ahí se nota acá en el visor ¿de acuerdo? y en el otro lado está alineado aquí ahí es donde debes armar ahí es donde debes armar correctamente ¿de acuerdo? en el otro lado la volante en los dos puntos y aquí alineadito y ahí si tú armas ahí está correctamente armado, ¿ya? entonces sacamos acá el temblador de cadena para poder retirar ya la culata hay que aflojar acá también los dos pernos a ver ahí ¿qué te está diciendo esto? que la cadena todavía se encuentra en buen estado que todavía te está caando un buen espacio y que esta cadena todavía trabaje no hay que cambiarla todavía ya retiramos el temblador de cadena y ahora vamos a aflojar estos dos pernos con un dado 1T8 a la hora de sacar esto ten cuidado que no se vaya a caer este pernecito al motor agárralo bien no se te vaya a caer adentro y ahí sí va a tener que desarmar el motor a menos que lo pueda sacar con un imán ¿sale? y vamos a sacar estos dos con un dado 10 tres el piñón de levas, lo presento y ahora esta cadenilla de aquí para poder retirarlo vamos a hacer lo siguiente, amarramos acá ya, ten en cuenta aquí, aquí debajo, ya tiene dos guías, guías de culata, ten cuidado que a la hora de sacar esas guías no se vaya a caer y se vaya a meter dentro vamos a sacar esto, ahí está, me refiero a estas dos guías ya, no se vaya a caer estas dos guías a la hora que estás sacando y si te vayas a meter adentro y si vas a tener problemas también, ya, ten cuidado con eso y aquí tenemos el cilindro y como puedes ver aquí tú tienes el pistón con sus respectivos anillos y aquí tienes por ejemplo el cilindro, de acuerdo, y acá tenemos la empaquetadura, vamos a sacar la empaquetadura y vamos a colocarlo costadito y aquí tenemos, esta es la guía de cadena ahí está esto, nota aquí tiene un punto donde tiene que encajar esto esto se pone primero, luego de esto vas a poner la empaquetadura de la culata y entonces esto va así, ¿no? así, encaja ahí ahora, esto de aquí, este templador, esta guía de cadena, este sí no sale para que tú saques esto tienes que retirar la tapa del embrague ¿por qué? porque aquí dentro del embrague tienes un pin que te lo está traspasando a esto para que esto no se mueva mejor dicho, para que otro no salga ¿de acuerdo? otro detalle importante aquí es esto, ¿no? al momento que tú sacas, por ejemplo aquí ya, vamos a sacar esto aquí, por ejemplo, esto va así, ¿no es cierto? aquí, nota tienes un como una especie de retén como una especie de reténcito vamos a sacarlo esto a la hora que armas si tú estás armando por primera vez tu motocito esto tienes que colocarlo ¿de acuerdo? porque por aquí sube el aceite fíjate, ve aquí ya fíjate, ve por aquí sube el aceite hacia este punto, ve acá arriba y por aquí sube el aceite hacia la parte alta del motor si no pones esto entonces vas a tener problemas también ya, nota te voy a retirarlo porque lo veas ahí está es un jefe especial es un material especial no te olvides de poner esto solamente va en este lado de acá nada más ya, vamos a colocarlo que no se nos pierda ahí, listo muy bien pues amigo de tu canal tecnimotos.cdi Miguel Ochoa te envío un saludo y espero que este video tutorial te haya gustado además no te olvides de suscribirte al canal dejame un gran por un gran me gusta y si te gustó déjamelo en los comentarios no te olvides que los comentarios positivos me animan a continuar en este trabajo de enseñanza hacia nuestros amigos que se inician en la mecánica finalmente no te olvides de ver uno de los siguientes videos que están apareciendo aquí en la pantalla de tu dispositivo electrónico hasta la próxima